Aquí nomás la mujer en la cámara para entrar y apuntar a ver cómo están su Ricardo Garrica el bonito Yo soy Rafael Herrera el chocotuit de la mejor y como hoy este fue viernes de retos y nosotros cumplimos prácticamente todo lo que decimos tenemos a mi estimado Braulio ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo soy el Chicana y el Chicana se va a comer 5 chiles ¡El que paje el primer chile! Vean esto, vean esta catedra de chile que se va a necesitar Desde la semana pasada, desde la semana pasada, se estuvo asunto wey, desde que, oye, son 5 seguiditos ¿Cuánto llevamos? No wey, espérate, espérate Llevamos 34 segundos ya wey Esto tiene que ser de un minuto, señora, usted vea esto, no lo va a ver de a gratis en donde quiera ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No lo voy a olvidar! ¡Vamos a salvar! ¡Vamos a salvar! ¡Vamos a salvar! ¡Son 5 chiles! Ya venga Braulio, 1, 2, 3 ¡Ya muérdelo todo! ¡No mames! ¡Ya muérdelo todo! ¡No, no, no, no! ¡El chile es completo! 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 ¡Completo! ¡Graban esto, señores! ¡A toda la gente que nos está viendo a través de La Mejor FM! ¡Ahí está! ¡Está cumpliendo el reto! ¡Si les gusta el video, denle like y díganos qué es lo que quieren que el próximo viernes tengamos como reto! ¡Para que nos sigan escuchando y sigan votando! ¡Porque vean! ¡El sufrimiento, el sufrimiento ajeno sí da risa! ¡Es más! ¡Es más! ¡Correcta! ¡Amigo! ¿Ya te terminaste uno? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¡Venga! ¿Ya? ¡Ya! ¡Listo! ¡Dos! ¡Tres, dos! ¡Venga! ¡Échale! ¡Tú puedes! ¡Yo no quiero esa! ¡Esa botella de agua mía ya la quiero! ¡Aquí viene otra! ¡Aquí está el otro! ¡Es el tercero apenas! ¡Ese es el segundo! ¡Venga! ¡Tres, dos! ¡No, ya wey! ¡No! ¡La mitad! ¡Bueno, te vas a hacer el paro con tres chiles! ¡Va un picho mordido! ¡Tres chiles y ya! ¡Y ya! ¡Que no sean cinco! ¡Que sean tres! ¡El reto no va a estar cumplido! ¡Porque no van a ser tres! ¡Para que vean! ¡Será reto no cumplido! ¡Entonces! ¡Eso lleva un castigo! ¡Y el castigo será que se coma cinco chiles! ¡Aquí no! ¡No! ¡Vamos pensando! ¡Que la gente debajo del video! ¡Como no cumplió el reto! ¡No lo cumplió! ¡De los cinco chiles! ¡Entonces ustedes dejen su comentario! ¿Qué castigo quieren que le demos? ¡Tienen que recibir un castigo! ¡No ponganle! ¡Ay! ¡Más castigo el de haber morido a los chiles! ¡No! ¿Puedes hacer un close off de sus ojos? ¡Vean por favor! ¿Y la nariz? ¡La nariz lo impide! ¡Entonces ya no! ¡Vean el huesito cagón que se carga! ¡Ey! ¡Échatelo! ¡Muérdela! 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 ¡La mitad! ¡Es que yo no sé quién es ese cabenchilado se quita con el agua! ¡Exactamente! ¡Venga! ¡Tómale! ¿Con qué se quita? ¡Con sal! ¡Venga! ¡Sí! ¡Es con sal! ¡Venga! ¡3, 2, siguiente mordida! ¡Ya! ¡No! ¡Bueno échale! ¡¿Qué? ¡No! ¡Es que... ¡A ver! ¡Graba eso! ¡Graba el chile! ¡Está la mitad! ¡Venga de acá! ¡Venga de acá! ¡Una! ¡Dos! ¡Lo más que puedas! ¡Muérdelo todo! ¡Muérdelo todo! ¡Es que ya no puedo wey! ¡Si puedes! ¡Echale! ¡Si puedes! ¡Tres! ¡No pasas de morirte! ¡Que seas un buen mexicano! ¡Un mexicano no le dice a su abuela que ya no quiere chilaquiles! ¡Venga! ¡Tres! ¡Dos! ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Con dulces! ¡Tres! ¡Dos! ¡Es Capsu! ¡Es Capsu! ¡Es Capsu! ¡Es Capsu! ¡Una Capsu! ¡Es Capsu! ¡Es Capsu! ¡Es Capsu! ¡Eso no se vale ya señores! ¡Estamos quitando todo! ¡Reto no cumplido! ¡Fueron si acaso dos chiles porque ni a los tres llegó! ¡Porque los dejó a la mitad! ¡Entonces! ¡Castigo! ¡Sí! ¡Castigo! ¡Este señor no cumple! ¡O sea que de castigo! ¡Ahorita se nos está corriendo aquí a la producción! ¡La producción de este lado! ¡Nos está diciendo que le tenemos que hacer calzón chino a Braulio Ruiz! ¡No! ¡Dejen su comentario! ¡Sí! ¡Ok! ¡Dejen su comentario y grabamos otro video haciéndole el castigo por no cumplir su castigo! ¡Adiós Mario! ¡Adiós! 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 ¡Morning Show!